Muy bien Con trabajo Con trabajo no está, pero bien por participar La batería La batería está por allí, sí ¿Alguno más? Los violines que los tenéis aquí La viola ¿Vale? El violín El violín está ahí Y esto forma la orquesta de cuerda ¿Vale? Y ahora para que veáis Como son, cuando te está ahí en cuerda Vamos a tocar una cálce ¿Vale? Sonre más temor ¿Vale? Venga Tee No Tee Vamos a ganar Tee Hola Tee Tee Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video